La escuela es una institución que nació en el año 1936. Atiende gente de tres precarios. La escuela tenía seis, siete años, mucha condición, que sí reflejaba de pobreza. Así que comenzamos a hacer un trabajo bastante bueno en lo que fue en el arreglo y la reparación de la infraestructura. Eso nos llevó por lo menos dos o tres años. Aproximadamente desde el año 2008 hemos implementado el proyecto de mitigación del riesgo en uno de los asentamientos que es Sinaí. Y desde que se inicia, contamos con el apoyo incondicional de la escuela, de su cuerpo docente, del equipo interdisciplinario, lo cual nos ha permitido desarrollar programas que nos permitan, especialmente a esas familias, tener diversas capacidades para enfrentar los problemas que tienen cotidianamente. Aquí desde la escuela Inglaterra creemos que es fundamental unir esfuerzos interinstitucionales para trabajar precisamente en la atención, prevención y promoción de la problemática de la comunidad. Esto ha hecho que coordinemos proyectos en estos niveles para mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas. En la escuela se implementan algunos proyectos para complementar la oferta curricular académica. Entre esos tenemos programas, por ejemplo, de prevención. Coordinamos con los TCU de la Universidad de Costa Rica y trabajamos con ellos en prevención de la violencia con un enfoque de género. También trabajamos con la Fundación Masaya y removernos un programa integral dirigido a docentes y a niños y a niñas a través de la danza moderna y el movimiento creativo. Trabajamos también con la Fundación RET. Con ellos estamos trabajando un programa que fortalece los derechos de las personas migrantes y refugiadas en el país. En términos generales, pretendemos ofrecerles más oportunidades, fortalecer los derechos de ellos, el derecho a la educación, a tener una educación integral que les brinde protección y que les favorezca más en su desarrollo integral. La otra parte era que había que comenzar a trabajar la parte de la proyección de la institución afuera de la comunidad. Entonces la institución comenzó a partir del año 2014 a participar en el Festival Estudiantil de las Artes para los años siguientes. Entonces ya no nos interesaba solamente la parte del arte o solamente la parte de la cultura, sino que también comenzamos a trabajar la parte de la biodiversidad, el respeto a los ecosistemas, el respeto a tener una vida en armonía con la naturaleza. Entonces fue cuando entró la Fundación Gaia a nuestra institución, le abrimos las puertas para que la Fundación comenzara a hacer mejor un trabajo más relacionado con algunos estudiantes donde se les enseñaba cómo amar la tierra. También con la Fundación Gaia, que venimos trabajando aproximadamente hace tres años todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la educación ambiental. Los chicos y las chicas hacen yoga en la escuela. Ha sido realmente muy exitoso este programa. Poco a poco se ha ido generando entonces esa cultura de que yo tengo que estar bien donde estoy. Entonces se ha ido corrigiendo muchas cosas a nivel comunal y de la armonía de los niños. Entonces la escuela sigue luchando por ser una institución líder a nivel cantón. Nos hemos posicionado como una institución de calidad. Hoy día, gustosamente podemos decir que padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones privadas buscan como primera opción para trasladar a sus hijos a la escuela Inglaterra y eso nos llena de orgullo. La paz empieza en fin. 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 La paz y la paz.